Sí, yo creo que este es uno de los temas más importantes de la orden del día de hoy. Un incremento salarial en la empleada municipal es del 5% ahora a fines de junio y otro 5% a fines de julio, o sea, un total de 10%. Haciendo números antes de la sesión, el año pasado, 2018, se llevó a un aumento del 36%. Con este 10% en lo que va a este primer semestre, este 2019, se ha llegado casi al 20%. O sea, suma un 36% más 20%, 56% de aumento que se le está dando en dos años a los empleados municipales. Yo creo que es muy importante, yo creo que uno de los únicos municipios que estamos casi equiparados a la inflación con este aumento, así que una muy buena noticia para nuestros empleados municipales que son el pulmón, los que le ponen el pecho a todos los quehaceres y el trabajo de nuestra comunidad. ¿De qué monto hablamos esto para el municipio a partir del primer aumento? Yo no saqué con exactitud el monto que genera este 10%, pero obviamente estamos hablando de cerca de 1.500.000, barra 2 aproximadamente, no con exactitud, pero esto siempre lo reitero, en este contexto económico-político de este año yo creo que es muy importante el manejo austero y el cuidado de la cartera por parte del jefe comunal que hace que conlleve a que los números estén ordenados y que se le pueda dar este aumento a los empleados municipales. ¿Este aumento va para los integrantes del gabinete, empleados, todos los órdenes? Sí, para todos los órdenes, por supuesto, para todos los órdenes. Lo importante es, obviamente, nosotros los funcionarios vamos pasando, el empleado municipal siempre queda, debemos cuidar el salario de nuestro empleado municipal que es el que tiene que trabajar por nuestra comunidad y el que tiene que llevar también el pan a sus hijos. ¿Se viene una fecha? ¿No tendrá problema la próxima intendenta con el tema de los salarios? No, por supuesto, yo creo que, vuelvo a reiterar, esto debe ser algo que debe trascender gestiones, algo muy importante porque, te vuelvo a reiterar, si tenemos un empleado municipal que está bien pago, bien asalariado, yo creo que va a rendir también y se le puede pedir que rindan su trabajo, ¿no? Yo creo que esto debe ser algo constante, que también el intendente nuevo que entra después del diciembre que siga por el mismo camino, ¿no?